¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Rafa Márquez se queda en el Barcelona Atlético, a pesar de haber caído frente al Real Madrid-Castilla. Se quedará con el equipo y es que su trabajo en general fue muy bueno. Ahora mismo lo han firmado por un año más, así que el entrenador se mantiene hasta 2024. Vamos ya a arrancar de lleno con las noticias, empezando con el tema de Eugenio Pizzuto y Tigres. Porque sí, hoy anunciaron que el joven talentoso mexicano regresa a la Liga MX. Hay que ser muy claro respecto a lo que podamos decir de Pizzuto. Y es que sí, es subcampeón del mundo con la selección sub-17 mexicana, pero desde ahí las cosas no han ido a mejor. Bueno, debutó en primera división con Pachuca y en un duelo ante León se lesionó. De ahí fue exportado hacia Francia, donde el Lille lo compró para el primer equipo. Esperaban que pudiera dar más, de hecho, él es campeón de Francia porque en ese torneo el Lille lo tenía enlistado y el Lille sale campeón increíblemente a pesar del PSG. Y después el Braga B, ahí sí, para el segundo equipo, el equipo portugués lo contrataría para intentar que tuviera actividad. Ni ahí alcanzó a ver los minutos suficientes. De hecho, durante toda su estancia en Europa, según los registros informan, habrían sido menos de 50 minutos los que jugó en total. Una cosa que no está nada bien y que ahora nos hace pensar en si la contratación es o no es lo que necesita Tigres. Obviamente, Robert Dante Ziboldi tendrá que enfocarse fuertemente en trabajar con él, en ponerlo a tope, en que de una u otra manera se convierte en el jugador que estaba, al parecer, destinado a ser, pero que terminó, bueno, pues eso, en una mala aventura por Europa. Regresa, lo anuncian con bombo y platillo y se espera que dé resultados, pero la duda está en el aire. Y por otro lado, también anunciaron refuerzo en la portería y no es que Nahuel Guzmán se vaya, es que Ortega está lastimado y eso hace que tuvieran que buscar a alguien. Carlos Felipe Rodríguez es el elegido después de que terminó contrato con Juárez y el guardameta, entonces, se estará haciendo cargo de la suplencia, estará, pues, trabajando detrás de Nahuel en caso de que expulsen a Nahuel, cosa que tampoco sería rara, ¿no? En caso de que se lesione el portero argentino, entonces, Carlos Felipe Rodríguez será el encargado de entrar a la cancha. Y para terminar con la información de Tigres, contarte que están yendo tras Alexis Vega. Una Alexis Vega que parece no estarla pasando bien con la selección mexicana, estaría cerca de salir de Chivas. Recordemos que no es la primera vez que lo buscan desde Nuevo León, pero esta vez no hay una competencia como la vez anterior. Y es que cuando lo mandó llamar o cuando lo quiso renovar el conjunto de Chivas, recordemos que, bueno, pues, estaban peleando fuerte por él y al final, con una cláusula para darle chance de salir a Europa, terminaron convenciéndolo los de Chivas. Ya, lo que siguió es historia. Que el jugador no quiso ir a Europa porque la oferta le parecía baja, bueno, pues, es algo que ya pasó. Y precisamente fijándonos en eso, pues, ahora Tigres dice, ¿sabes qué? Si no quieres ir a Europa, si lo que quieres es ganar más por mostrar tu talento en cancha aquí en la Liga MX, pues, nosotros tenemos dinero que ofrecerte. Y Chivas podría estar dispuesto a dejarlo salir si la oferta es lo suficientemente alta. Y vámonos ahora con las águilas de la América. Y es que Santiago Baños estuvo ayer en un programa de Televisa dando declaraciones. Obviamente tenía que ser bajo el cobijo de casa y así fue como lo hicieron. Santiago Baños no es para nada grato para la afición, pero, bueno, pues, eso no importa. La directiva lo mantiene ahí y desde ahí llegan los fichajes, desde ahí llega lo que se pueda mover respecto a la dirección técnica. Precisamente sobre este tema habló y dijo que mañana será presentado el nuevo director técnico. Este jueves, el día en que juega la selección mexicana, yo no sé si seas la mejor idea porque ahorita te voy a hablar de quién podría ser. Pero, bueno, pues, vámonos ahora a hablar acerca del tema de Viñas. Y es que después de que se diera, pues, el anuncio de la salida, ya sabemos que no permanece, dice que están buscando algún refuerzo. Hasta este momento, el nombre más fuerte que suena para esa posición es Dupuy, que, bueno, pues, se supone, ya habrían mantenido contacto con él y con sus representantes. Y ahora sí, vámonos a hablar de quién podría ser el nuevo director técnico. Primero decirte que Santiago Baños asegura que nadie rechazó a la América a excepción de Diego Alonso porque quería permanecer en su preparación UEFA, pero ningún otro director técnico. Y es que el que llega es el que estaban buscando. O eso es lo que dice Santiago Baños, aunque a mí me parece muy difícil porque si ya sabías que lo querías, ¿por qué no lo mandaste a llamar? Anda desempleado, pues, desde todo este año prácticamente. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no? Y es que es Greg Berhalter, el exdirector técnico de Estados Unidos. Es la opción que ha tomado hasta este momento el conjunto de las águilas. Yo no sé cómo lo vayan a recibir. Tú cuéntanos aquí abajo. Abajo te dejamos la pregunta de qué opinas de esta contratación. Yo creo que la afición de América no estará muy contenta de que traigan al exseleccionador de Estados Unidos. Además, mismo exseleccionador que le ganó a México en lo que mañana intentarán desquitar los de la selección de Diego Coca, pero que para nada fue sencillo. En fin, es la decisión que está tomando hasta este momento el equipo de las águilas, que por cierto, ya anunciaba Santiago Baños, se integrará el director técnico allá en Salt Lake, que es donde estarán haciendo su pretemporada, ya que los partidos que televisarán serán también desde Estados Unidos en el Tour Águila, el 24 contra Toluca y el 27 contra Monterrey para estarse preparando en esa última semana, ya televisado y todo, insisto, y bueno, pues llegar el día 30 al primer partido que tendrán de la Liga MX en la jornada 1. Cerrarán apretados bajo las órdenes del nuevo director técnico que, insisto, hasta este momento parece que será Greg, pero todavía no queda claro si así será hasta que lo anuncien el día de mañana. Todo señala que sí. Y bueno, pues Kevin Alvarez, por cierto, ya tuvo su primer día de entrenamiento en Coapa, ya estuvo trabajando con el conjunto y pues arrancará al 100% con todos para preparar la siguiente temporada. Lider Cambindo, un hombre del que ya habíamos hablado y que yo te dije había tenido problemas médicos. Bueno, pues aquí mismo vengo a desmentir la información que yo te dije. ¿Por qué? Bueno, pues porque según informan fuentes cercanas al jugador, no se ha caído hasta este momento la negociación entre Cruz Azul y el venezolano, lejos de eso, lo que sucedió fue que esta noticia era falsa y es que lo que estaban intentando era acomodar otro jugador en Cruz Azul y al parecer, bueno, pues de diversos medios lo habrían sacado, lo habrían dado a conocer porque pues alguien con mala intención lo hizo saber. Así que no, no es que no haya pasado las pruebas médicas, de hecho, según informan desde Sudamérica en este instante, el jugador está cerca de llegar a Ciudad de México y pues ahora sí presentar las pruebas médicas, pasarlas y convertirse en nuevo jugador de la máquina. Según se dice, este sería uno de los mejores fichajes que tendría el Apertura 2023, un jugador de amplio talento que llega desde Argentina. Sergio Barreto se convierte en el nuevo defensor de Pachuca. El conjunto de los Tuzos integra a este jugador que tiene muy buenas críticas desde Sudamérica y muy buenas críticas también en México y la gente que sigue pues fervientemente el fútbol de aquel lado del planeta. La verdad es que, bueno, pues vale mucho la pena, vale la pena ver sus videos, vale la pena revisar su calidad y, bueno, pues sí, parece ser un jugador que le complicará la vida a los atacantes rivales. Y mañana se estará jugando el partido de la selección mexicana contra Estados Unidos para pelear en el Final Four y llegar a la gran final de la Nations League. Torneo que hasta este momento no ha conseguido ganar la selección mexicana. Así que, mañana tienen que salir a darlo todo, olvidarse un poco de la hegemonía que mantiene hasta este momento Estados Unidos y desde, pues, la era del Tata Martino en realidad. Entonces, hay que salir, pelear, ganar este primer torneo porque luego toca ir y pelear la Copa Oro, cosa que tampoco será sencilla. El encuentro del día de mañana se juega a las 8 de la noche en Las Vegas, un partido que empieza a causar incomodidades en los jugadores y, bueno, pues, en la interna del club en general. ¿Por qué? Pues, déjame contarte que, según han dicho, según reportó Récord, los jugadores se han estado quejando de las distancias que tienen que recorrer para ir a los campos de entrenamiento y para llegar al estadio. Diego Coca estableció que para recuperarse y para poder tener el mejor nivel tras el empate contra Camerún tendrán que hacer dos sesiones diarias, dos sesiones que en este momento les están tomando tres horas de traslado y es que al final, pues, son 45 minutos por viaje, 45 minutos de ida, 45 minutos de regreso, hora y media, 45 minutos de ida, 45 minutos de regreso, otra hora y media que se convierten en tres horas diarias. Eso es lo que no le está gustando a los seleccionados, pero aquí es donde yo digo, a ver, si hay incomodidad, tampoco es una incomodidad que uno no pueda soportar y por otro lado, seamos sinceros, si Estados Unidos estuviera preparándose para este torneo en Ciudad de México, hubiera cuatro selecciones concentradas en Ciudad de México, tú dime, ¿de qué manera la gente de la federación pudiera hacer que en la capital de este país un trayecto de cualquiera de estas selecciones fuera menor a 45 minutos? Mientras no haya hotel en el Estadio Azteca, mientras no haya hotel en las instalaciones, pues entonces es muy difícil. Quizá por ahí lo que podría hacer la federación mexicana sería pues acomodarlos en diferentes canchas, ¿no? Pero eso es algo que no sucede en Las Vegas y que, insisto, no me parece tan grave. Por cierto, y hablando de entrenamientos, el día de hoy hasta 100 aficionados se hicieron sentir en el entrenamiento del tri y es que era privado, pero ellos lo convirtieron en público. Se acercaron y, bueno, pues movieron todo lo que tuvieron que mover, saltaron todo lo que tuvieron que saltar y se acercaron tanto como les fue posible, ya que ellos sí pudieron ver el entrenamiento. Así fue como presenciaron toda la actividad del conjunto dirigido por Diego Coca y más adelante tuvieron una breve interacción con jugadores, aquellos que, bueno, que pudieron, que pudieron tomar la foto, que pudieron, pues, también recibir un autógrafo. Entonces, bueno, pues en Las Vegas se vive un ambiente festivo alrededor de la selección, mexicana y esperemos que el día de mañana se pueda sacar el resultado. Ya nada más para terminar hablarte de dos jugadores que andan, bueno, andamos con el pendiente de si seguirán o no. Por un lado está Alexis Vega que no entrenó directamente el día de hoy y habría que ver si lo van a sacar. Obviamente para el día de mañana ya no vale la pena, ya no vas a mandar a llamar a nadie más y, bueno, pues lo que habría que ver es si se mantiene para la Copa Oro. Y el otro es Sebastián Córdoba que entrenó por separado del resto del equipo, aunque esto no quiere decir que esté lesionado, sino simplemente, bueno, pues que por alguna razón los médicos decidieron que no hiciera la actividad completa. Y bueno, ya nada más, ahora sí, para cerrar esta información, contarte que Víctor Guzmán junto con varios otros jugadores estuvieron hablando con los medios de comunicación y Víctor Guzmán dice, asegura, que todos dentro de la selección tienen hambre de revancha y que por eso saldrán a ganar. Se los quisieron bajar a 35 millones de dólares y les contesta el Ajax que no, que Edson Álvarez ahora vale 45, ya no los 40 que costaba, sino que ahora vale 5 más por quererse pasar de listos. Bueno, un poco por quererse pasar de listos y otro poco porque el Borussia Dortmund ya no es el único equipo que pelea fuertemente por la carta del mexicano. Resulta que hay por lo menos dos equipos en la Premier League que ya habrían hecho el acercamiento y que no tendrían problema en pagar los 45. Así que si ellos pueden pagar 45 pues ahora el Borussia tiene que adaptarse. Recordemos que a final de cuentas el conjunto alemán ha vendido ya a Bellingham y la transacción está en 100 millones. Por lo tanto pagar 45 no es algo que no puedan permitirse. Esto no quiere decir que el hecho de que puedan pagar garantice que lo vayan a hacer. Así que podría no llegar a Alemania, podría llegar a Inglaterra y tampoco sería algo desagradable para el mediocampista mexicano. Y ya para terminar vámonos a hablar de Chucky Lozano que también podría tener futuro en Inglaterra y es que según palabras que escuchamos el día de hoy de un agente de su ex representación, es decir, de alguien que antes se dedicaba a ser de su manager, el sueño del Chucky Lozano es llegar a Inglaterra. No hay ninguna liga más en la que quiere estar. Dice que está cómodo en el Napoli pero que claro que la idea siempre ha sido poder llegar a la Premier League y ahora hay dos ofertas al menos que estaría dispuesto a escuchar el conjunto napolitano. Por un lado tenemos al West Ham y por otro lado tenemos al Aston Villa. Los dos equipos con posibilidades de hacerse de sus servicios con posibilidades de pagar su carta y bueno pues resta simplemente ver si el jugador de verdad puede ser acomodado ahí. La renovación por parte del Napoli sigue siendo una idea pero hasta este momento nada se ha concretado y cada vez estamos más cerca del 30 de junio que es ese momento en el que los contratos se terminan en el que los contratos dejan de existir para los futbolistas alrededor del mundo. Y hasta aquí las noticias del día espero que hayas disfrutado de este video en el que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita y dejarnos tus comentarios. Oye si quieres darte una vuelta por nuestro Instagram te lo agradezco si nos sigues bueno pues allá podrás tener más contenido de fútbol las 24 horas y ahora sí nos vemos el día de mañana con mucho más hasta entonces.